muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy francisco ruiz alias arroba paco mola estás aquí en androysiz y en esta ocasión te traigo otro vídeo de esos que podríamos denominar o catalogar en la categoría de off topic y es que si hace bien poquito os traje un vídeo sobre cómo habilitar las esquinas activas en ordenadores con sistema operativo windows hoy os traigo otro tutorial para el sistema operativo windows para tu ordenador personal y es que muchos de vosotros me lo estáis pidiendo a gritos por redes sociales por telegram incluso me están llegando muchísimos mensajes incluso por correo electrónico ya que visteis que en mi ordenador personal tengo windows 10 pero tengo el menú clásico de windows 7 o incluso algún algunos piensan que es el de windows xp vale pues bien pues en el siguiente vídeo os voy a enseñar eso mismo cómo tener en vuestro windows 10 el menú antiguo que para mí es mucho mejor me gusta muchísimo el menú antiguo de windows 7 en tu windows 10 todo ello de manera gratuita así que si quieres saber cómo conseguirlo como lo tengo yo en mi ordenador personal pues entonces te recomiendo que no pierdas el detalle del siguiente vídeo pues bien tal y como les he comentado en la entrada del vídeo aquí estoy con mi ordenador personal con sistema operativo windows y bueno estoy realizando una grabación de pantalla porque muchos de vosotros me pedisteis que queréis esto de acá como veis veis que tengo windows 10 pero veis este icono de acá pues cuando le doy me sale este menú que lo he seleccionado yo desde el cual pues como veis es un menú a los windows 7 o incluso a los windows xp yo lo vería más bien entre windows 7 y windows vista como veis mucho más accesible a mí me gusta muchísimo más nos dejamos de tanto alardeo de windows 10 y bueno la verdad es que muchos de vosotros me lo habéis pedido tenemos aquí la clásica barra de búsqueda la opción de apagar cerrar sesión ejecutar bueno todo lo que teníamos en windows vista visto 7 etcétera etcétera vale esta aplicación la vamos a descargar mira voy a abrir mi telegram y lo voy a enseñar primero a instalarla como veis aquí tengo todavía la de hot corners la que os enseñé el otro día vale aquí tengo mi telegram vale sabéis que siempre trabajo con telegram me voy aquí a mi pestaña de trabajo y aquí tengo la dirección simplemente vamos a ir a esta dirección de aquí http www.classicshell.net clicamos sobre ella vale se nos va a abrir el navegador web aquí lo tenemos y bueno una vez hayamos abierto el navegador web vamos a descargar esta aplicación desde aquí donde pone download no simplemente clicamos aquí en el botón de download y esperamos a que comience la descarga como veis aquí tenemos diferentes diferentes descargas tenéis que fijaros que pongan classic shell y bueno vais a la descarga que más os interese en este caso la de español le damos aquí en español y bueno como veis tenéis versión en inglés francés italiano polaco alemán ruso nada nosotros vamos a la versión español a ver si quiere descargarla estamos esperando conexión de mi casa que es una porquería pero bueno venga vamos a esperar a ver si llega aquí como dice la red de madrid o fibra en los pueblos si no llega la fibra a los pueblos va a llegar aquí a la montaña donde yo vivo bueno aquí tenemos classic shell que apenas pesa 7 megas y bueno como veis en la esquina inferior izquierda se está descargando y fijaron la velocidad 7 megas fijaron la velocidad de descarga vamos esto es es de vergüenza pero bueno es lo que hay una vez descargada pues nada simplemente yo le voy a dar a cancelar vale ya la tengo instalada una vez instalada la vamos a dar a instalar le damos los permisos le decimos que sí a todo como hacemos en windows y bueno la vamos a buscar aquí classic shell aquí lo tenemos classic shell donde está la aplicación aquí está configuración de classic shell start menu vale le damos al icono que nos saldrá y nos va a aparecer esta ventanita donde podemos configurar esta este botoncito de acá de distintas maneras como veis yo tengo la piel windows xp luna vale dentro de ella le podemos poner sin piel vale simplemente le damos aquí a ver si ya es aplicado ahí está nada más darle se aplica le damos sin piel y comprobamos que nos gusta así más sencillo todavía pues nada sin piel que queréis darle piel skin vale un skin clásico pues podemos seleccionar encima lo que se va a mostrar el título imagen del usuario mostrar nombre del usuario por ejemplo también nombre de usuario centrado y con los pequeños borde 3d requiere tema clásico y selección de color sólido todo esto lo vais poniendo o sea lo podéis comprobar tal y como lo vais toqueteando vale y con los pequeños posibilitamos como veis sale más pequeñito todo es muy guapa la aplicación porque como veis nos permite ir haciéndolo todo y comprobando vamos por ejemplo a full glass vale lo mismo tenemos diferentes opciones a seleccionar y a la vez vamos aquí y como y sale como glaseado que la verdad queda muy muy chulo que quieren la fuente grande ya creo que ya estaba grande pero bueno le damos a fuente grande y con los pequeños y fijaros la configuración que le acabamos de dar que queda la más de elegante podemos reducir el color del glass del glaseado ahí está se ve como más más opaco y bueno seguimos con los skills el skill metro vale el skill metro le damos y bueno es parecido al otro le damos ahora por ejemplo al skin el monkey de glass yo creo que también va a ser parecido y un poco más oscuro y aquí tenemos todo lo que podemos seleccionar y el skin windows 8 ahí le damos este queda muy guapo también y todo lo que podemos seleccionar por ejemplo podemos deshabilitar la transparencia vamos a ver como veis aquí ya no hay transparencia en esta zona si le damos acá pues cuando le damos sí que se ve como una especie de pequeña transparencia que más tenemos windows aero le damos y bueno es muy muy parecido vamos a dar aquí de nuevo windows basic le damos y bueno queda bastante queda bastante igual y por último windows xp luna que es el que yo tenía vale bueno seguir pero una y aquí le pondría yo por ejemplo iconos grandes y me salía el menú así más grande así es como me gusta tenerlo a mí y bueno como os digo que podéis poner la fuente grande o la fuente pequeña vale le vamos a quitar la fuente grande a ver qué pasa y así está me gusta más con la fuente grande mostrar imagen del usuario y nombre del usuario que como veis se muestra directamente aquí arriba el nombre y la foto del usuario mostrar nombre usuario centrado vamos a quitarlo a ver qué pasa bueno ahí no pasa nada lo dejamos y bueno la variante de la piel tenemos varios colores tenemos azul verde oliva o plata le vamos a dar la plata ahí está le vamos a dar a verde oliva ahí está y le vamos a dar al azul que es el que yo tenía que a mí me gusta y bueno como veis queda simplemente espectacular queda increíble que más tenemos pues bueno tenemos aquí configuraciones básicas vale al hacer clic izquierdo si más clic para abrir tecla de windows para abrir y más win para abrir vale si clic con la tecla de windows como veis se hable vale y bueno tenemos muchas opciones de configuración recordad que la aplicación es totalmente gratuita y bueno aquí tenemos el estilo del menú que podéis elegir el estilo clásico el clásico con columnas como voy a tener el mismo que elegido pero me van a salir dos columnas ya no me gusta estilo clásico si me gusta este me gusta o el estilo windows 7 que si le damos como veis ya este estilo de iconos no me gusta a uniéndome aquí a la piel vale y la cambiamos por ejemplo por windows 8 a ver qué pasa vamos a ver en dos columnas no me acaba de gustar ninguna de ellas clase de skin bueno está aún estaría un poco mejor pero lo que no me acaban de gustar son los los iconos en metallic si esta queda chula pero bueno nuestros iconos no me acaban de gustar son iconos que pues no me gustan windows aero que va vamos al primer menú lo dejamos aquí y ahora sí que me gusta así es como a mí personalmente me gusta y bueno después podéis cambiar este icono del menú vale podemos poner uno personalizado por ejemplo aquí tengo yo este tan grande de la comunidad de isis lógicamente tendría que elegir uno pequeñito porque esto no queda nada bien vale podríamos elegir el clásico botón de inicio de toda la vida el que había antes o el aero que es el que a mí me gusta pero recordad que tenemos esta opción de icono personalizado lo único que tenéis que seleccionar un icono pues que tenga las medidas correctas para la imagen vale un icono pequeñito y bueno después simplemente le damos aquí aceptar y lo dejamos todo todo guardado aquí mostró todas las configuraciones como veis tenemos configuraciones para todo cuadro de búsqueda aspecto del menú piel botón de inicio barra de tareas configuración de windows 10 elementos especiales menú contextual tenemos de todo para dejarlo a nuestro gusto yo simplemente me lo dejo así que es como me gusta y bueno como veis aquí tengo el menú apagar donde directamente me voy aquí a apagar o puedo cambiar de usuario de la sesión suspender y bueno como veis todo de una manera muy muy chula a lo windows 8 o lo windows 7 vale la verdad que queda muy pero que muy bien lo dicho lo vamos a descargar desde esta página web y lo tenéis de manera gratuita para todos los idiomas recordar que en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace directo para que lo descarguéis desde aquí desde la web de classic shell vale vamos aquí hacia atrás dos veces la web de classic shell que es classic shell punto net una aplicación que yo creo que se va a tornar indispensable en vuestros ordenadores personales con sistema operativo windows 10 ya que te va a traer el menú de inicio antiguo el de windows 7 o windows xp que para mí es mucho mejor nos dejamos de esas mariconadas con tantos iconos por aquí que la verdad lo único que hace es guiarte y yo me quiero ir a aplicaciones pues mira clic aquí y me voy a aplicaciones que me quiero ir a programas pues mira clic aquí y me voy a programa que quiero hacer una búsqueda al agua aquí que quiero ir al a ejecutar agua aquí y no tengo que andar me con tantas tonterías como se anda uno con el menú de windows 10 que a mí personalmente windows 10 me gusta mucho su rendimiento pero no me gusta su botón su menú de inicio pues mira con classic shell volvemos a lo que no tendría que haber cambiado para mí mi gusto personal nunca y bueno lo dicho en la descripción del vídeo encontrarás el enlace para que vayas a esta web y te descargues la versión que necesites inglés español por laca rusa la que te dé la gana de manera totalmente gratuita y le instales en tu ordenador personal con windows y bueno hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en un siguiente vídeo espero que todo aquel que me ha pedido que traiga esta aplicación pues deje su dedito arriba si te ha gustado el vídeo lo mismo deja el dedito arriba y bueno deja tu comentario que es muy importante y comparte este vídeo con todos tus amigos y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo no me faltéis hasta luego el vídeo no no Gracias por ver el video.